Escripción contraria, pero vamos para acá. Si no, no, no. A ver, no. Bueno, ¿y a este qué? Bah, está fácil, Lord. A ver, esto Oso Polar no es, ¿eh? Llámame, llámamelo. ¿Por? Cuando dice que le cuesta un hueso, ¿a qué te refieres? Es que, a ver, normalmente los perros no van a, ¿sabes? En plan, ¿me enseñaste el perro? Es un perro mediano, no es un perro grande. Oye, que no le quito. Oye, ahora. Oye. Oye. No le afectan los ataques cuerpo a cuerpo. No le afectan los ataques. ¿Hasta dónde llegas? Vale. No, no explotas. Es que hay algunos que sí explotan, ¿vale? No. 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 Vamos de peso Vamos muy bien Que puta araña de mi Vale, no, no, no Vale, por ahí tengo una misión Entonces vamos para allá Directamente Porque como no me medio obligue A hacer las cosas así Vamos a tener misiones desperdigadas Por todo el mapeado En vez de seguir más o menos una ruta Hostia Hemos conseguido Que por fin No desmoneticen los vídeos Porque he mandado a revisar La gran mayoría de los que Me quitaron la monetización Y en efecto Alguien manualmente los Los ha visto Tardan un montón Pero bueno, se hace Y en efecto En el 90% De los casos O 95% De los casos Me han dado la razón Rollo Es que Tienes razón No dices nada Ni haces nada Como para que esto No sea monetizable No veas Antes de irme Al viaje A Barcelona Me puse con Con ello Fue un Un porculo Interesante Interesante Un porculo Interesante Porque Claro, tengo Un montonazo De De vídeos Desmonetizados Por la cara Así que Me puse Manualmente Yo a decir Pues Pues yo creo Que este No está mal Pues yo creo Que este No está mal Pues yo creo Que este No está mal Estaba en el viaje Que Que cada Tres horas O cada dos Me salía Un Un correo De El vídeo Titulado Tal, 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 tal Es apto Para Todos los anunciantes Yo si Si lo sé Si llevo trabajando En su momento Para Para no decir Tantos tacos Ni Ni hacer Tanta 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 Cosa ¿Sabes? En plan No diré Que mi contenido Es para todos Los públicos Pero sí que es Mucho más Pulcro Que No, no tan Como hace unos años ¿Sabes? Que por cada Cinco minutos Soltaba Ochenta impreperios ¿Sabes? En plan Yo, yo Soltaba mucho Yo lo sé Pero Youtube Cambié Lo prometo No mucho Lo justo Más bien No No cambié Hola Oh, flecha ¡Vamos! 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 Además, a Youtube, por lo que sea, solamente le preocupan los primeros 30 segundos, un minuto. Y rara vez empiezo... Ese corte con un de repente... ¡Ja! ¿Sabes? No sé explicar... ¡Holi! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vamos por aquí. Vale. 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 Tio, ahora que tengo 80.000 millones de... ...de ganzúas, no me encuentro nada para ganzuar. En serio. Vale. 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde coño tengo que ir? ¿Dónde coño tengo que ir? No tengo que ir. ¿Dónde está? No tengo que ir. Bueno, no tengo que ir. Me gusta cuando son pacíficos. Vale, por aquí tampoco. Y por aquí he venido. Ah, pues no. ¿What? Yo pensaba que era por aquí. Por donde habíamos venido. Por aquí he venido. Mira, si no se puede de una forma, se puede de la otra, ¿vale? Vale, hemos llegado. Es que aquí no hemos llegado, ¿no? No me suena. Por cierto, voy a apagar esto. Ahora vuelvo. Arriba. Arriba. Gracias. Gracias. Gracias.